El vocero del Ministerio de Salud, Arturo Granados, informó que a partir de mañana se incrementará la cifra de aplicación de dosis de vacunas contra el COVID-19 debido a que se suman las jornadas de inmunización a adultos mayores de 65 a 69 años y también inocularán a pacientes psiquiátricos enfermedades raras y con trasplantes de órganos. Además, el funcionario remarcó que ya está todo listo para mañana comenzar la primera etapa del proceso de vacunación a la población mayor de 65 años. Informar a la población sobre el proceso de vacunación de este grupo de edad de 65 a 69 años de edad, estamos hablando en el caso de Límica ya de 362 mil personas, empezamos este viernes, ahora tenemos 62 centros de vacunación en 50 distritos, hemos ido creciendo progresivamente, hemos aumentado algunos espacios públicos, sobre todo en los conos y también algunas vacunación. Asimismo pidió a la población ver la fecha y local de vacunación para respetar los días correspondientes y no generar aglomeraciones. A partir del día viernes aproximadamente entre 45 mil a 50 mil personas por día, porque también estamos vacunando a las segundas dosis de los mayores de 70 en los centros de vacunación y entonces respetar el día y el horario es muy importante para poder hacer una vacunación ordenada. Después entraremos a partir del 31 de mayo al grupo de población que va de 60 a 64 años de edad, pero ahorita estamos concentrados efectivamente en este primer grupo de la base 6. Por otro lado, aseguró que en nueve días se podrá vacunar a los mayores de 65 años, salvo los días de elecciones. Los jueves paramos porque tenemos el día de descanso del personal, entonces durante nueve días vamos a lograr vacunar este grupo, luego el 30 arrancamos, el 31 arrancamos durante nueve días útiles, salvo los días de elecciones que se para, recordemos que se para ese viernes, sábado, domingo y lunes que los locales están ocupados para las votaciones. O sea, sería jueves, viernes, sábado y lunes. Sí, efectivamente, porque los jueves son días que no tenemos todo el parado, pero ya estamos programando lo que viene hacia adelante. Nosotros vamos a terminar junio habiendo vacunado a todas las personas de base 6.